sobre salud alimenticia, Food Security Workshop, a la seguridad alimentaria durante la pandemia. Tenemos a nuestros presentadores el día de hoy, Roxana García Ochoa y Joana Ramírez de Health Education Council y a Brenda Ruiz de Sacramento Food Policy Council. Roxana es directora de programas integrados y asociaciones, coordina los programas de Health Education Council en el condado de Placer y en las ciudades de Sacramento, supervisando los esfuerzos de seguridad alimenticia y coordina coaliciones en estas regiones que trabajan para promover el bienestar de las comunidades más vulnerables de la región. Joana, por su parte, es asistente de programas en el Health Education Council, ha trabajado con varios programas a lo largo de los años con GEC y también trabaja con los padres en la educación sobre nutrición y el tabaco. Me gusta trabajar en la comunidad e interactuar con los padres. Y nuestra última panelista, Brenda, she is a lifelong activist and community organizer and Ms. Ruiz is the president of the Sacramento Food Policy Council and sits on the state's steering committee of both the California Food Policy Council and Slow Food California. In 2014 and 2016, she traveled to Turin, Italy, as one of over 150 USA delegates to Terra Madre, a gathering of food and farming communities from more than 100 countries and represented the United States at the 7th Congress of Slow Food International Convention in China in 2017. Brenda and her 11-year-old son, Alex, grow food in their front yard and Ms. Ruiz also works with youth and communities in her role as the kitchen classroom coordinator and culinary instructor at Grand High School, GEO Academy, a certified food genius and food literacy center, a graduate of Alice Waters Edible School Jard Academy and farm-to-school intensive training and head instructor and summer camp programs with Junior Chef Central. So, muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy por estar aquí con nosotros. Les quiero recordar que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat que ven en su pantalla. Nos pueden escribir ahí sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas al final de las presentaciones. Tendremos tiempo para las preguntas y respuestas. Así es que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y, pues, empezamos. Roxana. Muchas gracias, Cónsul Ana Rosa, y bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes que están aquí con nosotros el día de hoy. Es un orgullo tener la posibilidad de hablar sobre este tema con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Si lo ven bien. Y, como mencionó la Cónsul Ana Rosa, mi nombre es Roxana García Ochoa con Health Education Council. Y durante el curso de la presentación, todos mis compañeras tendrán la oportunidad de hablar, pero les voy a dar la oportunidad aquí de también presentar, presentarse ellas mismas. Brenda, Joana. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Espero que tengamos una discusión muy bonita. Y van a haber varias preguntas y oportunidades de tener discusión sobre el chat. Y sí, adelante. Sí, muchas gracias por tenernos aquí y acompañarnos en esta presentación. Y ojalá participen cuando hagamos las preguntas de chat. Muchas gracias. Durante este taller, tenemos algunos objetivos y queremos que ustedes aprendan un poquito más sobre los temas de inseguridad alimentaria y datos sobre nuestras comunidades en cuales trabajamos. También tener la oportunidad de conocer sobre información sobre programas de respuesta alimentaria y cómo poder ser activo o activa en su comunidad para promover la salud. Quiero hablarles un poquito más sobre nuestra organización. Health Education Council es una organización sin fines de lucro, cuya misión es cultivar la salud y el bienestar en comunidades desatendidas entre el poder de la colaboración. Cumplimos nuestra misión con nuestra capacidad de colaborar con nuestro equipo, otros socios, organizaciones y, más importante, nuestras relaciones con la comunidad. Esta imagen representa un poco sobre cómo llevamos a cabo nuestra misión y ya que nuestras habilidades para poder tomar decisiones saludables son un reflejo de nuestros entornos secundantes. Esto incluye tener transporte disponible para ir de compras, ir al trabajo, hasta espacios para verdes como parques o jardines que dan espacios para estar físicamente activos. Y como dice nuestra directora ejecutiva, una comunidad saludable es donde la gente vive, trabaja, come, juega, reza, compra y envejece. En 2020, a pesar de COVID-19, pudimos alcanzar más de 11 millones de estudiantes que recibieron educación sobre nutrición y educación física o actividad física. Más de 40,000 libras de verdura fresca se distribuyeron a familias de bajos ingresos y participantes que caminaron más de 3,000 días en nuestros programas de caminar como amigos que tuvieron a cabo antes de las clausuras de la pandemia. Se administró 175 evaluaciones de riesgo de depresión y ofrecimos 75 sesiones de consejería. Y también pudimos ofrecer 16,000 comidas preparadas que se distribuyeron a familias y personas de la tercera edad en la ciudad de Roseville. Quiero hablarles un poquito más sobre la comida porque la comida representa muchas cosas. Representa las necesidades alimenticas que son básicos y necesarios para poder sobrevivir. Nos da energía para hacer actividades del día a día como caminar, hablar, ser saludables y poder crecer y ser fuertes. La comida también forma parte de nuestras culturas y las culturas también influyen a la comida en poder aprender sobre nuestras herencias entre familia. Compartir también comida juntos es una excelente manera de mantener nuestras relaciones que también beneficia enormemente a nuestro bienestar. Ahora nos gustaría saber de ustedes. A lo largo de la presentación tendremos algunas oportunidades para que ustedes puedan compartir sus respuestas a estas preguntas, como la siguiente pregunta que está aquí enfrente de nosotros. ¿Qué significado tiene la comida para ti y para tu familia? Les daremos unos 20 segundos para poder proporcionar un comentario usando el chat de Zoom que aparece en la barrita en su pantalla y compartiremos algunas respuestas con el grupo en completo. Entonces, Joana nos ayudará a hablar un poquito más sobre los comentarios. Por favor, una palabra, una clave frase que gustaría compartir, ya sea si está de acuerdo con algo de lo que acabo de comentar o quizás la comida represente algo distinto para usted o para su familia, para su, ya sea, tradiciones, su cultura. Una de las respuestas que tenemos son salud, lo que significa la comida para ustedes, también la cultura y unión. Otra respuesta también es sagrada y el bienestar y también el tiempo con familia. Muchas gracias por esas respuestas y sigan, sigan, por favor, comentando, usando la barra de chat y vamos a seguir teniendo más oportunidades para poder compartir esas respuestas durante la presentación. Ahora queremos hablarles un poco más sobre cómo la comida puede impactar a nuestras comunidades. De acuerdo con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, ellos definen que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico, alimentos suficientes, incursos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar a cabo una vida activa, sana y saludable. La pandemia de COVID-19 representa un desafío para muchos miembros de nuestras comunidades que no han podido mantener una alta seguridad alimentaria. Hay tres claves que suman el concepto de seguridad alimentaria, que son la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos. Por primero, la disponibilidad es la existencia de los alimentos en un país, una región, una comunidad o en un hogar. Se entiende como la cantidad, la calidad y la estacionalidad del suministro de alimentos. También incluye las fuentes que locales de producción, agricultura, ganadería, pesca, etcétera, y los alimentos importados por comerciantes. La existencia de mercados locales que puedan suministrar alimentos a la población determina de manera decisiva para tener suficiente disponibilidad de estos alimentos. Por segundo, el acceso es la capacidad que un hogar tiene para adquirir suficientes alimentos que les permiten satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros. Esto incluye la manera en cual los alimentos son adquiridos por medio de la producción y las reservas del hogar. En veces, el acceso de alimentos puede estar limitado por factores económicos, políticos y sociales, y factores relacionados con la producción agrícola, y la comercialización de estos productos. Por último, el consumo es la forma en que estos alimentos se utilizan en el hogar, ya sean en su distribución, su preparación, su ingesta a nivel individual. Es también la capacidad de cada persona de absorber y metabolizar esos nutrientes. Para algunos individuos puede estar limitado por enfermedad y por malnutrición. Ahora quiero explicarles un poquito más sobre los diferentes niveles de inseguridad alimentaria. Algo que se ha agudicido durante el transcurso de la pandemia. Un nivel leve, o etiqueta anterior, es determinado como seguridad alimentaria. Es que no se han reportado indicios de problemas o limitaciones en el acceso de esos alimentos. Un nivel marginal es que es cual es entre leve y moderada. Es que nos han dado uno o dos indicios informados por lo general sobre ansiedad por la suficiencia de alimentos o la escasez de alimentos en ese hogar. También hay muy poca o ninguna indicación de esos cambios en la dieta o la ingesta de esos alimentos. Un nivel de baja seguridad alimentaria o moderada es cuando hay informes sobre la reducción de calidad, variedad o conveniencia de la dieta. Hay poca o ninguna indicación que ha habido reducción de la ingesta de alimentos. Un nivel baja o grave de seguridad alimentaria es cuando hay informes de múltiples indicaciones de patrones de alimentación alterados y reducción de la ingesta de alimentos. En otras palabras, se pasa a la persona o personas de hambre. Ahora tengo otra pregunta para todos ustedes. Queremos saber qué es lo que se necesita abordar para satisfacer sus necesidades alimentarias de su familia o de las necesidades en su comunidad. Sé que es una pregunta muy grande que ojalá podamos utilizar este espacio para pensar y reflexionar en nosotros, en lo que se necesita en la comunidad. ¿Johanna, ha habido alguna respuesta? Sí, una de Brenda, es la comida fresca cercana a donde vivo. Gracias. También otra, la comida a buen precio. Y también los programas alimenticios y ayuda económica. Y también obtener información de recursos de comida. Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué barreras sigue enfrentando su comunidad relacionado a la seguridad alimentaria? Por ejemplo, necesitan más supermercados cercanos, más mercados agricultores o farmer's markets. Unos ejemplos aquí, obviamente las necesidades varían dependiendo en cada comunidad, cada región, pero nos gustaría saber un poquito más de lo que ustedes opinan sobre esto. Una respuesta es transportación. Sí, sí. Y horas limitadas en las tiendas durante COVID-19. Sí, también muchas, muchas cosas que también hemos escuchado sobre las comunidades que están aquí en la área de Sacramento. Y las verduras a bajo costo. Y también el miedo. Muchas, muchas gracias a todas las personas que han respondido en este, a estas preguntas. Sigan, si se les ocurre algo, aunque ya hemos pasado, por favor, síganos poniendo. Nosotros estamos, estamos grabando las preguntas igual para poder tener una reflexión entera de la discusión del día de hoy. Quiero hablar un poquito sobre los programas de asistencia alimentaria, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o Free and Reduced Price Lunch en las escuelas. El Programa de Mujer, Bebés y Niños, también conocido como WIC. Y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, SNAP, en California es conocido como CalFresh. Y esos programas abordan las barreras para acceder a alimentos saludables. Voy a hablar brevemente por si algunas personas no tienen mucha familiaridad sobre los programas, pero para que puedan aprender un poquito más. Health Fresh es mejor conocido como el Programa SNAP, como les acabo de mencionar. Health Fresh es un programa fundado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y proporciona ayuda para comprar alimentos. Estos beneficios se calculan basada en los ingresos y tamaño del hogar, pero brindan los beneficios por medio de una tarjeta que puede ser usada como una tarjeta de cajero automático o débito. Y esta tarjeta está aceptada en la mayoría de las tiendas de alimentos y mercados en el estado y también en la nación. El Programa de WIC es el Programa Nutricional para Mujeres, Bebés y Niños que ofrece educación sobre nutrición y salud. Da apoyo para alimentos nutritivos y también otros servicios para que las mujeres embarazadas, mujeres que están amamantando, y para poder mantener saludables a los niños menores de cinco años. También ofrecen beneficios en antes se daba un cheque y se llevaba a las tiendas. Ahora están todos los condados en California están transfiriendo esos servicios a una forma de tarjeta débito similar como SNAP para eliminar ese proceso de cheque. También el Programa Nacional de Almuerzo Escolar es un programa federal de comida que se opera en las escuelas públicas y escuelas privadas sin fines de lucro o en sus instituciones residenciales para niños. Esto provee almuerzos nutricionalmente balanceados a bajo costo o sin costo a los estudiantes del día escolar. Los estudios muestran que esos tipos de programas pueden reducir la inseguridad alimentaria. Queremos saber si ustedes tienen algunos hijos o hijas que todavía están en edad escolar, que es decir, que están todavía asistiendo a la escuela elementaria o hasta en high school. ¿Qué distrito escolar asisten? No importa si no viven en la región, nos gustaría saber un poco si hay padres de familia aquí. Y si no hay, por favor, definitivamente nos gustaría saber en dónde acudieron sus hijos o fueron sus hijos a la escuela si ya no están en esa edad. Unas respuestas son de Butte County, de Stanislaus County, y de Yuba City, Unified School District, también de Santa Ana Unified School District, Twin Rivers, y la escuela de Winters. Bueno, mucha, mucha, mucha gente representando diferentes condados. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí presentes el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito más al siguiente de algunas comunidades. Quizás no podré hablar de todos, pero nos basamos en algunas comunidades donde tuvimos muchas personas registradas para esta conferencia, para poder hablar un poquito sobre esas comunidades. Para referencia a estos siguientes datos, quiero notar que la tasa general de inseguridad alimentaria en California es el 10.8% de las personas. Y en el promedio de todos los Estados Unidos, 11.5% de la población sufren por inseguridad alimentaria. Específicamente en el condado de Yolo, la mayoría de estos datos son de la Fuente Feeding America, que trabaja mucho con los, trabaja mucho con los diferentes bancos de comida. Reportó que 10.6% de la población enfrenta retos con inseguridad alimentaria. Más interesante que en agosto 2020, hace unos meses, hubo un aumento de 20% en inscripciones del programa de WIC, empezando de febrero a agosto. En el condado de Sacramento, se ha reportado que un 11.9% de la población resultan, tienen inseguridad alimentaria. Pero, se estima que en, ya que tengan la oportunidad de calcular los cambios que ha visto en este año 2020, se, se, hay propuesta que va a ser más, 26.7% de las personas van a enfrentar inseguridad alimentaria. En el condado de San Joaquín, Feeding America reportó que 12.4% de la población enfrenta retos de inseguridad alimentaria. Tan igual que también 12.4% de la población en el condado de Stanislas también tienen esos mismos niveles. Pero en Stanislas, 67, 67.2% de los niños califican para almuerzo gratis y reducido. Estos niveles son más altos que los niveles estatales. También ahí en medio, incluí un poquito de información sobre el banco de comida local en esas, en esos condados, que reportó distribuir más de 6 millones de libras en este año pasado 2020. Es muy sorprendente. En el condado de Passer, Feeding America reportó que 8.3% de la población enfrenta inseguridad alimentaria. Y en el abril 2020 hubo un aumento de 161% de inscripciones en CalFresh en comparación a abril 2019. Que es increíble cuántos, cuántas personas se inscribieron en ese, en ese transcurso de esos meses. En el condado del Dorado, el Feeding America reportó que el 9.1% de la población enfrenta retos con inseguridad alimentaria. Ayer 11 de marzo cumplió un año en que la Organización Mundial de Salud declaró que la emergencia de salud pública por COVID-19 se había elevado a la categoría de pandemia. Como sociedad, vimos muchos desafíos de primera mano y nuevas barreras que se levantaron debido a los cierres que ocurrieron en todo el mundo. Se vieron compras motivadas por el pánico, personas comprando en bulto, creando desafíos para las personas mayores, comunidades de ingresos limitados, negocios y más. Con las clausuras de las escuelas, se reveló que desafíos para alimentar a los niños que dependían de la comida escolar como su principal fuente de recibir alimentos. La inseguridad alimentaria aumentó para muchos y se reveló desafíos en navegar recursos locales, especialmente para personas que quizás nunca habían tenido la necesidad de acudir a apoyos externos. Y más cuando las oficinas de apoyo cerraron las puertas para servicios en persona y los servicios y aplicaciones se volvieron virtuales o por teléfono. Ahora tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Pueden compartir alguna solución que ustedes o en su comunidad hayan hecho para mejorar el acceso a alimentos frescos y saludables durante la pandemia? ¿Pueden compartir alguna solución que ustedes o en su comunidad? Tenemos otros segundos para que puedan compartir, los que gusten compartir. Tengo algunas preguntas que van entrando, Johanna. Sí, una respuesta es comprar comida enlatadas para que duren. Ok, definitivamente. Bueno, como les dije anteriormente, por favor sigan poniendo sus respuestas en la barra de chat y vamos a poder anotar esto. Veo que pienso que llegó una última. Vamos a tomar esa. Ah, sí, dar información donde estaban regalando verduras frescas. Perfecto, muchas gracias por compartir. Ahora le voy a dar la presentación a Brenda para que siga hablando un poquito sobre su organización. Muy buenos días, gracias de nuevo por invitarme a platicar un poquito específicamente sobre unas políticas que estamos apoyando para apoyar las familias en estos tiempos de escasidad de los alimentos frescos. Mi organización se llama Sacramento Food Policy Council. Impulsamos la acción colectiva por la justicia alimentaria y agrícola a través de las políticas, promociones, educación y colaboración con las comunidades y familias. Varios de los temas en que nos inculcamos son la producción de la y la cultiva de la comida, el transporte de las comidas a la región y donde puedan ser distribuidos a los mercados, restaurant o a los farmers markets. Los esfuerzos en que estamos también enterados son educación sobre la preparación de la comida, los alimentos y también cómo tener más poder en las comunidades para hacerle ser a los que hacen las decisiones políticas. Cuáles son cuáles son cuáles son cuáles son las oportunidades para mejorar y cuáles programas están funcionando bien y necesitan más apoyo. La siguiente pantalla, por favor. Les quiero hablar sobre un programa muy importante que ya se ha sabido que se llama P-EBT. El programa P-EBT es corto para EBT en pandemia. Este programa es para reponer las comidas de desayuno o almuerzo que sus hijos de año escolar cada 12 hubieran recibido si no se hubieran cerrado las escuelas. Eso significa que hay una oportunidad para las familias recibir una carta en el correo de P-EBT, es como carta de débito, que tiene ahí el dinero que significa eso. En la primavera del año 20, hace casi un año, se distribuyeron P-EBT para los meses de marzo, abril y mayo y luego otra vez agosto y septiembre. El programa que se va a iniciar ahorita en estos meses se llama 2.0. Entonces, si han oído anuncios en el radio o entre sus pláticas con familias o en su vecindad, este programa 2.0 no se ha lanzado todavía. Se va a lanzar a mediados de marzo y siguiendo hasta junio. Lo bonito de este programa 2.0 es de que esta vez se van a incluir los niños que no son de edad de escuela. Digamos las criaturas de años 0 a 6 que están en daycare o están en casa. Entonces, vamos a poder captar muchos más niños y familias con este beneficio. El valor del desayuno y almuerzo es $6.82 y significa como $130 al mes. Otra vez, no es que el beneficio será distribuido mensualmente, solo que haciendo la matemática de $6.82 por cada día escolar suma como $130 al mes. Entonces, va a haber, eso es para cada niño. Entonces, si uno tiene una criatura de dos años y otro que está en fourth or fifth grade y otro en high school, van a ser tres, cada niño va a recibir ese dinero en una carta débito. Se va a necesitar que se inicie la carta débita por inscribir el PIN. Y para las familias que necesitan apoyo, van a poder llamar el hotline number con el estado de California para asistencia. Lo más importante que deben de saber es de que este programa es el avanzar automáticamente del estado de California. Entonces, las escuelas todas están apoyando la promoción y ahorita en marzo se va a lanzar la campaña en diferentes idiomas para que todas sepan que se va a iniciar. Los niños de 0 a 6 van a ser automáticamente certificados sobre sus programas. Si participan en SNAP o WIC o Medi-Cal o son inmigrantes o Foster, también van a llegar las cartas automáticas sin tener que hacer ninguna aplicación. También la otra parte que es bonita de este 2.0 es de que se van a dar los beneficios extractivos hasta el 1 de octubre. Entonces, a los que tienen niños de 0 a 6 y se encuentran elegibles, van a recibir ese valor de dinero hasta el 1 de octubre. Y a los niños de escuela de años escolar que por cualquier razón no recibieron el PEBT anteriormente por agosto y septiembre, también van a recibir ese beneficio extractivo. Se captó en los datos que hay como 100,000 niños de año escolar que sí eran elegibles, pero por una razón de cambio de nombre, de cambio de dirección o cualquier otra razón no pudieron recibir el beneficio inicialmente, se les va a dar retroactivo. El estado ya nos ha hecho saber que los beneficios van a estar distribuidos en tres bultos. Entonces, inicialmente va a haber una suma en la carta débito y otra vez antes de que termine el año escolar y otra vez en agosto o septiembre. Entonces, es para que se use un poquito a la vez y en vez de darle todo el dinero de una vez, pero no va a ser mensual. Entonces, para que la gente entienda bien que no va a ser refrescado cada mes, va a ser refrescado únicamente tres veces por el total. Siguiente pantalla, por favor. Lo más importante para prepararse para esto, si ha cambiado su dirección desde el inicio del año escolar o del año escolar antepasado, debe de asegurarse que el distrito escolar tiene la más, la más, la dirección más al día. También sus programas. Si están inscribidos en el programa WIC o Medi-Cal o SNAP o CalFresh o cualquiera de estos programas que ayudan a inmigrantes o familias faster. Sabemos que en estos tiempos de pandemia muchos estamos viviendo en diferentes lugares. Tal vez tenemos otras familias con nosotros que siempre tengan la dirección al día con el distrito escolar porque otra vez no va a haber aplicación. No va a haber aplicación. Entonces, la única forma que el estado de California sepa dónde mandar la carta y con el nombre apropiado es tener todo el día. Entonces, en estos días pueden investigar con su sitio específico, no con el distrito, pero con la escuela específica donde va a su, donde atiende escuela su criatura. Pueden double check en el, pueden chequear en el, en la pantallita ahí que tiene su criatura donde miran sus datos personales o llamar a la escuela. Si han tenido un cambio, darles una llamadita a la secretaria en un email y les dicen, ah, quiero confirmar que está bien mi dirección porque me pasé. Y así la secretaria les dice, sí, ya las anotamos para que les llegue con tiempo. Ok. Las tarjetas van a venir automáticamente del estado de California. Yo creo que miro aquí unos comentarios en el chat y, ah, pues podría ser, antes de seguir a la siguiente pantalla, Johanna, me, me lees esas preguntas? Sí. Ah, una de las preguntas era, ¿entran a ese programa los niños en Head Start? Sí. Definitivamente. Y otra pregunta es, ¿si van a mandar otra tarjeta como la que mandaron anteriormente? ¿Cómo van a mandar otra tarjeta como, sí, va a ser otra carta nueva? Entonces, los que recibieron una carta en el, en el abril pasado, esa era PEBT 1.0, 1.0. Y luego en agosto, la extensión de agosto, septiembre, ah, estas cartas se mandaron noviembre, diciembre, fue otra carta. Y imagínense, ahorita va a ser otra, pero sí notaron que se va a ver diferente, que la otra carta tenía una manzanita, ¿no? Esta va a ser diferente para que no se confundan todos. Ah, acá hay otra, ya la miro. Bueno, si por, si por algún caso, ¿la lees, Johanna? Sí. Ah, si por algún caso ciertas familias no reciben en el correo su tarjeta para sus niños menores de 0 a 6 años, ¿dónde pueden aplicar o informarse? Ah, señora Patricia, vamos a anotar esa pregunta porque honestamente no sé la respuesta. No va a haber aplicación y el número de hotline de California no es para tomar ingresos, para tomar preguntas de ese tipo. Entonces, por eso es muy importante tener todas sus direcciones al día con las escuelas y con sus programas. Digamos, CalWORKs es otro programa también que asista a las familias, ¿verdad? CalWORKs, Head Start, todo va a ser automáticamente. En la tercera semana de marzo se va a lanzar el programa y vamos a saber mucho más. En mi última pantalla les voy a hacer, les voy a enseñar dónde, dónde pueden conseguir más información. Y pueden hacer un screen share, you know, take a picture of your screen, captan, captan la siguiente pantalla para ver bien el sitio web, para saber bien, mantenerse informado. Y lo van a tener disponible en varios idiomas, incluyendo pues obviamente español. Y esta presentación se está grabando, incluyendo la presentación que estamos compartiendo el día de hoy y recursos se van a, se van a publicar también en nuestro sitio de Health Education Council. Entonces, después para las personas que se registraron se va a poder mandar un informe por correo electrónico, pero también se pueden dirigir a nuestro sitio para esta información. Y la última pantalla para que miren el resource. Entonces, acá es el sitio web, es CDSS. Este es el Departamento de Servicios Sociales de California y es Pandemic EBT. Y si hacen clic en la esquina a la derecha, pueden traducir esa página por Google a español. Esta es la página que ahorita es lo más al día y ahorita no, más información que les di hoy yo no hay todavía, pero es la mejor forma. Y ahí está el número de teléfono para ayuda en iniciar su número PIN o cambio de dirección. Y luego, la siguiente pantalla, por favor. La última cosa que les quería informar o hacerles saber es de que reclame su reembolso Cal-EITC. Este es un programa en que la gente, aunque tengan, solo ganan un dólar en el año, pueden reclamar un beneficio para las familias que trabajan y tienen niños y niños menores de edad. Y también los güiritos bien pequeños, menos de cinco años. El programa Cal-EITC también reconoce que hay muchos que no tienen un social security number formal, que en vez usan el número ITIN y califican para este reembolso. Entonces, si hacen nomás un dólar al año en ingreso en un trabajo donde tienen un pay stub o se les ha pagado, métanse a este programa Cal-EITC. Y ahí está el, toman otra vez, otra foto de esta pantallita. Es Cal-EITC for me. Este es el sitio web de California, Cal-EITC. Está en español y se informa para recibir este beneficio que salen miles de dólares. Dos mil, tres mil, cuatro mil de dólares dependiendo en la edad y cuántos niños tienen. Y con eso se la doy de regreso. Estas son unas de las políticas y promociones en que el Sacramento Food Policy Council trabaja. Más que todo informar la comunidad porque estas, estas pólizas ya se han decidido, los programas ya se han desarrollado, pero ellos necesitan también saber lo que no está funcionando bien con el programa y también la comunidad, cómo, cómo conseguir estas ayudas. Gracias, Roxana. Ok, y ahora vamos a hablar sobre unos programas de Health Education Council. Uno es Camina con Amigos y otro son nuestras dispensas alimentarias. Y el programa Camina con Amigos es una red de grupos de caminantes centrada en la comunidad por todo Sacramento diseñada para aumentar la vida activa y la conexión social entre los residentes mediante el uso de los residentes mediante el uso de sus parques locales y senderos para caminar. Y este programa, con este programa HEC coordinó grupos de caminantes en cinco vecindarios de bajos ingresos por todo Sacramento y creando experiencias de actividad semanal para un promedio de 300 residentes por mes y en este programa los miembros de los grupos caminantes participan en talleres regulares de educación para la salud, así como en un mercado semanal de productos gratuitos establecido después de cada caminata y hecho posible a través de una asociación con el Sacramento Food Bank. Y como pueden ver en esta foto, aquí en esta foto teníamos un, fue como una feria de salud e invitamos a clínicas y organizaciones de salud que vinieron a ofrecer su información y servicios y también nosotros proveímos productos de comida, frutas y vegetales y también tuvimos allí al principal de una escuela que vino a hablar con los padres y también un programa del grupo de policía de Sacramento que vinieron también a hablar con los residentes. Y una pregunta para ustedes, ¿cómo creen que estos tipos de programas comunitarios prosperan mejor durante y después de la pandemia? Y como sabemos, este programa ahorita no los tenemos funcionando debido a la pandemia, pero sí queremos saber ideas que ustedes tengan para nosotros para poder continuar este programa ayudando a la gente de la comunidad y cómo sería mejor para seguir estos programas ahorita durante la pandemia y ya después, ¿cómo sería, cómo van a prosperar mejor? Pueden responder en el chat y vamos a seguir, Roxana. Gracias. Ok. Y como había dicho, antes de la pandemia estábamos haciendo estas dispensas alimentarias, además de el grupo de Camina con Amigos y cuando estábamos haciendo estas dispensas, teníamos, estábamos, la estábamos ofreciendo en el Consulado de México y con, estamos trabajando con el Banco de Comida de Sacramento. Entonces, esta era una locación donde podían venir gente que venía al consulado por otros servicios y también podían pasar a recoger frutas y verduras para llevarse a sus casas. Entonces, no nomás estábamos ayudando a gente de, no más del Condado de Sacramento, sino también a gente que venía de otros diferentes condados para servicios ahí en el consulado. Y ahora después, durante que estamos en la pandemia, lo que hicimos fue por medio de las escuelas ofrecer la comida alimentaria y lo estábamos, y ahorita seguimos también con este programa, lo estamos haciendo así muy seguro y estamos en conclusión con las escuelas por Sacramento y también con el Banco de Comida. Estamos ofreciendo comida alimentaria y trabajando con las, las escuelas y sus servicios de nutrición. Cuando ellos van a dar la comida para los niños, también reciben una bolsa de frutas y verduras por parte de nosotros. Gracias, Johanna. Y queremos hablarles un poquito más de cómo pueden ustedes participar en diferentes esfuerzos en las comunidades. Obviamente, si hay grupos de planificación o que están trabajando para promover el acceso a la comida, son, es una manera de uno, en que uno se puede involucrar. También abogar por las políticas relativas en mejorar los sistemas alimentarios. Igual como dijo Brenda, a veces ya se han pasado estas pólizas. También la gente no sabe, no, no sabe cómo funciona. Esto va tanto con la educación y promover la información para nuestras comunidades. Igual hay oportunidades de ser voluntaria o voluntario con los bancos de comida o diferentes distribuciones comunitarias. Y más que nada, también queremos estresar que mantengan el día su información, contacto con sus escuelas y agencias locales para los programas que hablamos un poquito. Antemano. Aquí en esta pantalla es un, es el, es una mapa de diferentes, diferentes farmers markets que están en, en California. También en la página de recursos que vamos a mandarles tenemos más información en cómo puede navegar esto, pero les deja saber dónde, por ejemplo, dónde, a qué hora, qué día, y lo, lo incluye en español. Si aceptan los beneficios de CalFresh, también dónde aceptan los beneficios de, de WIC, para uno, uno que pueda ir quizá localmente. Uno no, no sabía que había una, un, un market ahí en su vecindario, pueden acudir a esos servicios. Y la última pregunta que tenemos para ustedes es saber si tienen algunas recomendaciones para su departamento local de salud pública para mejorar servicios al cliente, como a un paso para abordar las necesidades básicas que incluyen nuestras necesidades alimentarias o lamentizas. Y si ponen una respuesta en el chat, quizá si pueden incluir en qué condado viven para que igual podemos, este, navegar esas respuestas como van llegando. Y este es nuestra, nuestra última, nuestro último slide con su, no sé cuánto tiempo tendremos para preguntas y respuestas, eso es esto. Joana, ¿hay respuestas que van entrando? No más, ok, sí, una persona puso que vienen de Stanislaus County, y otra respuesta es ayudar a las personas mayores a los servicios de verduras frescas. Sí, gracias, eso es definitivamente algo muy importante que considerar. Eso concluye nuestra, nuestra presentación formal. Yo sé que todavía hay algunos minutos para preguntas. Bueno, mientras, mientras se animan a preguntar, nuestros, este, las personas que nos están acompañando, quiero darles las gracias también a Roxana, a Brenda y a, 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 a Joana por, por esta presentación. Y, efectivamente, creo que ahora la situación de los alimentos es un problema que, que se ha multiplicado, ¿verdad? Cada vez es más complicado. Hablaba yo también con la organización del concilio, precisamente ya que no sean alguien, este, Alma está aquí de, de Stanislaus, pero en el condado de San Joaquín, aunque también tienen presencia en Stanislaus. Y, eh, si bien las organizaciones, hay muchas organizaciones comunitarias que están ahorita haciendo estos, este, distribución de alimentos, ¿no? En, eh, en, en, en diferentes ciudades, pues también cada vez es más difícil porque, pues todos empezamos, pensábamos que la pandemia iba a durar 40 días, como nos dijeron, ¿verdad? La cuarentena, encerrarnos en nuestra casa y resultó que los 40 días se volvieron un año. Entonces, eh, pues empieza a ser más difícil cada vez, este, participar o conseguir alimentos a través de estos, ah, food drives que les dicen o distribución de alimentos que hacen incluso las organizaciones comunitarias. Entonces, eh, afortunadamente las escuelas efectivamente han continuado su programa en la mayoría de los condados, creo, si no es que en todos, creo. Y, pues, bueno, esto ha apoyado mucho a las familias, pero tienen razón aquí cuando expresan también la preocupación por los adultos mayores, ¿no? Que son, ah, también una población bastante vulnerable, finalmente, y que, pues, a lo mejor es más difícil todavía para ellos, además, salir a recoger sus alimentos en, en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, eso, eso quería comentar, eh, y no sé si mientras alguien, este, tenía alguna otra pregunta. Sí, una pregunta, ah, es de dónde pueden mirar nuevamente toda la información. Sí, como les mencionamos, una, esta presentación se ha, se ha estado grabando, ah, la van a poder repasar otra vez, ya que la, la subamos a nuestro sitio web. También ahí pusimos, ah, pusimos, encontramos muchos recursos en inglés y en español, ah, sobre la información que hablamos el día de hoy, incluyendo, ah, mi información sobre los diferentes bancos de comida. También información, ah, para las personas que necesitan asistencia en llenar sus taxis, ah, por el, con el programa, ah, el programa Vita, y tenemos, ah, lo tenemos dividido en los condados, igual con las fechas y locaciones donde uno puede ir a, ah, acudir servicios, ah, por cita. Igual tenemos, ah, la información de los links que presentamos el día de hoy durante la presentación, ah, igual, sí, algo que, quizás tenga otra pregunta y no lo pudimos, ah, no lo pudimos contestar el día de hoy, por favor, aquí está nuestro contacto de información, ah, mándenos un correo electrónico, conéctenos por teléfono, en Health Education Council, y también les podemos, ah, proveer esa información por teléfono. Pues, muchas gracias. Entonces, eh, les, les quiero comentar, Joana puso también por ahí en el chat el link, porque tenemos una última presentación de clausura, eh, de Mónica Morales, que es la subdirectora del Centro para Comunidades Saludables del Departamento de Salud Pública de California, eh, y, y creo que va a ser una buen, muy buena manera de cerrar esta, esta conferencia, además de que también hay otros, eh, videos que están grabados y que, que van a tener lugar, ahora sí que fuera de, de línea, pero, eh, que van a poder consultar, como quién soy, el poder del autoconocimiento, que es presentado por Jennifer Orozco, metas intencionales, presentado por Horacio Hernández, y, ah, hay otros dos, reducir el riesgo de demencia y cuidar familiares afectados, por un grupo de UC Davis, y consumo de tabaco entre latinos, que es presentado por Ariana Ponce. Además de que, pues, todas las presentaciones tendrán una evaluación en la página de la conferencia, y una vez que la, que la completen, van a poder participar también en, 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 en la oportunidad de participar en una rifa, llevarse algún premio. Entonces, entonces, tienen hasta el día tres de abril para poder completar esta, estas encuestas. No, no lo dejen pasar, y, pues, este, nuevamente, eh, no, no se vayan, nos desconectamos de aquí, pero vamos a conectarnos nuevamente en el, en el chat principal, donde estábamos esta mañana, para escuchar la última presentación del día, eh, de, de, del, del Departamento de Salud de California. ¿Alguna, alguna otra, eh, cosa que quieran agregar nuestros presentadores hoy para despedirnos? Ah, muchísimas gracias, Consul, y gracias a, a todos ustedes que están aquí con nosotros el día de hoy, ya sea, ah, le, como les comentamos, se va, se va a grabar. Por favor, comparten la información que aprendieron el día de hoy, que esa es una meta principal de estas conferencias de, de, de liderazgo y de empoderamiento, ah, que aprendan la información, pero que, ah, que, ah, puedan dar esa información que es para la comunidad. Sí, pues, muchas gracias, ah, perdón. Y de parte de mí, las felicito a todas las participantes por estar, ah, por seguir información y estar interesadas en educarse en los programas y tener, ah, oportunidad, pues, platicar, aunque sea por el chat, con, ah, con, con otras madres y mujeres de la comunidad, que adelante, ah, adelante con las mujeres y las felicito en un buen, ah, en un buen forro. ¿Joana? Sí, muchas gracias, ah, por tenernos y por, ah, escuchar y, ah, participar en el chat, ah, muchas gracias por toda su, ah, su información y sus opiniones, ah, ah, y gracias por, por acompañarnos. Bueno, pues, muchas gracias entonces a todos y no se vayan, los esperamos de regreso en, en el, en el chat donde estábamos conectados esta mañana en el, en la dirección de Zoom, que ya les puso Joana también aquí en el chat para recordarnos, así es que muchas gracias y no se vayan. Hasta luego.